buenos días hoy estamos en talavera y vamos a hacer aceitito de oliva atento a las consecuencias bueno en primer lugar y lo más importante por supuesto tener la aceituna que la tengo aquí ya limpita y preparada para hacer el aceite de oliva venga vamos con el siguiente paso hasta ahora bueno pues aquí es como llegan las aceitunas del campo como veis vienen con la hoja de olivos vienen sucias en este momento están sucias y ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiarla ahora veréis cómo la limpiamos atentos a la jugada ahí estamos viendo cómo estamos limpiando la aceituna una vez que llega del camión una vez que llega del camión del campo porque estamos viendo cómo le vamos quitando las hojas y como veis queda magníficamente limpia claro ahí tenemos el ventilador y el ventilador este está dando aire y de esta forma vamos limpiando lo que la fin vamos a verla otra vez como la limpiamos venga vamos al lío ahí está listo la aceituna va cayendo limpia y todo lo que es la rama de olivo las hojas de olivo van cayendo para allá vamos con el siguiente paso bueno pues una vez que ya tenemos las aceitunas ahí limpia y preparada ahora la vamos a moler ahí ahí la tenemos que moler muy bien molida vamos a ver pues una vez que ya la hemos molido ahora la echamos aquí hay que se vea mira la tenemos aquí y ahora aquí empezará a dar vueltas y no puede superar los 27 grados una cosita que no he explicado de esto es que se está aquí dando vueltas pero esto es un baño maría y que no superen aquí los 27 grados esto es un baño maría esto es un baño maría quiere decir aquí en la parte esta aquí en la parte esta como veis de aquí abajo esto tiene calor vale y no tiene que superar los 27 grados para que se mantenga bien y por supuesto salga un aceite de lujo esto está aquí en la prensa como veis en la prensa lo que se está lo que estamos sacando esto es todo el jugo vale todo el jugo de la aceituna mira fijaros fijaros como está cayendo todo el jugo vale está cayendo al colador este que tenemos aquí y aquí está y todo lo que veis por ahí arriba ya es aceite todo eso que veis por ahí es aceite vale fijaros aquí la prensa por supuesto se tiene que tirar bastante tiempo y además muy poquito a poco se va apretando en esta palanquita que está aquí le damos un poco y la vamos apretando vale y de esa forma vamos sacando todo el líquido vale todo lo que es el aceite mira fijaros ahí 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 mira cómo va cayendo una maravilla una maravilla bueno pues nada como la tenemos aquí ya que ya ha sacado ya está sacando todo su jugo como la veis y una vez que ya la sacamos de aquí pues cogemos y nos venimos aquí vale aquí mira fijaros fijaros que cosa más curiosa no por supuesto el agua se separa de lo que el aceite de oliva vale este es el agua que ahora la tiraremos la tiramos por aquí vale ahora se saca por aquí el agua y por aquí sacaremos lo que el aceite de oliva que lo tenemos aquí y mira fijaros sacaremos esto aceite de oliva mira que denso está esto es una maravilla esto es una maravilla bien hecha bueno pues nada esto es pues la terminación de todo lo que hemos estado contando hoy vale una maravilla aceite de oliva de oliva virgen como dios manda aquí está bueno ya para terminar deciros que de esta maravilla de extremadura esta la aceituna sacamos esta maravilla el aceite de oliva algo maravilloso y además buenísimo bueno venga pues muchas gracias y nos vemos hasta luego